¿Por qué la gente entienda? La gente entienda nos ayuda mucho por el tema de acostumbrarnos. Yo, por ejemplo, hace poco un torneo de pileta de 50, a nadar la carrera de los 50 metros de espalda, me sentí muy perdida porque estoy acostumbrada a dar la vuelta y seguir. Y en este caso, en la pileta de 50, tengo que seguir de largo todos los 50 metros. Una partida, una llegada. Claro. Bueno, y estar aquí en Corrientes, ¿cómo te recibió a la gente de la Dirección de Deportes? ¿Cómo te sentís? Muy bien, la verdad que muy contenta nuevamente y agradecida también por la invitación y también agradecida con el Ministerio de Deportes de Misiones que siempre nos está acompañando. ¿Tu preparación es en vista a...? ¿Cómo? Tu preparación. ¿En vista a qué torneo? Al torneo en Santiago del Estero del Nacional de Cadetes y Juveniles. ¿Cómo viene la preparación? Bien, muy bien. La verdad que venimos trabajando también con la nutricionista, se llama Laura, no me acuerdo el apellido ahora, pero venimos. Laura Chop, muy bien. La verdad que me siento muy en forma para llegar bien al Nacional. ¿Alimentación especial, el trabajo en gimnasio y todo eso complementa a la pileta? Sí, totalmente. También el trabajo que tenemos con el fisioterapeuta Víctor Valiente allá, también nosotros en la pileta nos destrozamos y él nos reconstruye. Bueno, seguimos para acá. A ver, ¿tu nombre? Bruno Lescano. Bueno, Bruno, ¿tu preparación en vista a qué torneo? El torneo de Santiago del Estero, que es prácticamente dentro de dos semanas. ¿Y en prepararte en esta pileta qué se siente? Y la verdad que me costó adaptarme. De hecho, me cansé siquiera en el ablande, cosa que en pileta de 25 prácticamente nunca me pasó. Y bueno, es por la falta de costumbre. Terminé bastante cansado. ¿Es mejor practicar, entrenarse aquí o en una de 25? Obviamente, si vas a competir en pileta de 50, es mucho más preferible entrenarse y competir en pileta de 50. Bueno, ¿cómo te recibió? ¿Cómo te hace sentir la gente de corriente? Bien, bien. La verdad que bien. La verdad que estoy bastante feliz. Pasamos bien con nuestros compañeros. Esta es la primera vez que vengo a entrenar en estas piletas, así que bastante bien. ¿Esa preparación para Santiago, cómo viene? Y bien, sí. Viene bien. Como al mismo ritmo de Camila, con nutricionista, gimnasio, todo. Lo mejor para ustedes, gracias. A ver, ¿por acá quién tenemos? Santiago Casó. Santiago. Bueno, ¿cuál es tu rol aquí en el equipo? Mi rol es ser velocista, pero siempre estoy para nadar los fondos. Bueno, ¿cómo te sentís en una pileta como esta? La verdad que el club y la pileta es súper lindo, nos lo conocía y muy hermoso y conforme con lo que nos pueden brindar hoy, ya que nos viene bien para el rendimiento y para acostumbrarnos a la pileta de 50. ¿Cuál es tu próximo compromiso? El Nacional de Juveniles y... ¿En Santiago? Sí, en Santiago del Estero, que es básicamente lo más importante. Se hacen dos por año de la categoría, así que el objetivo está ahí. Siempre hay otros torneos más chiquitos o de menos importancia, pero de todos modos este es el que más me concentró. ¿Cómo ves vos tu preparación? ¿Cómo viene? ¿En tiempo y en forma? En forma, estuve un pequeño percance en el hombro, se me inflamó una parte del hombro. Fueron dos semanas que estuve sin utilizar ese hombro y ahora lo estoy rehabilitando. Recién hace... el viernes de la semana pasada lo empecé a utilizar y ahora ya lo veo súper bien. Bueno, durante esas dos semanas de rehabilitación con ese hombro, estuve solo haciendo patada y utilicé este brazo y este brazo nada. ¿Frena un poquito eso? Sí, frena un poco, pero de todos modos tengo las expectativas bien altas de que voy a salir adelante y voy a andar bien para el Nacional. Gracias. Muchas gracias. Gracias.